¿Te hace ruido a ti cuando digo arquero que te hace tanta tanta payasada, tanta cosa o mueres en tu palo? No, no, la verdad ni lo miré en esa parte, ni lo miré porque obviamente ya ya les había hecho la misma la misma cosa a mis compañeros y y no lo miré solamente dije voy a morir en mi palo y y ya está, ¿no? Y la clavaste tranquilo y bien, sí Si quieres ver contenido exclusivo suscríbete a la comunidad premium de La Lengua Gracias Póngase como Chino ¿Cómo tú te? ¿Qué tal? Qué bonona Por favor, el honor es mío, maestro No, imagínate Escucha Tantos años, tantas historias Ya estás empezando a hablar lejos del micro Ya, comencemos No, vamos a acabar, este Ponte los audífonos Ponte los audífonos Tantos años, tantas historias Buenas Ah, sumare Arriba, arriba, arriba Ya, corto, ¿no? ¿Empezamos? Empezamos Tres, dos, uno ¿Y ya te bajó esta idea de de que sigues siendo Gonzalete a donde vayas? ¿O no tanto? No, siempre me acompaña Gonzalete va a estar siempre conmigo Tú nunca te enemistaste con eso, ¿no? No, todos nos hemos enemistado de alguna forma con nuestros personajes ¿Por qué? Sobre todo al comienzo Porque no había Era como encasillarte en algo O ser solamente eso, ¿no? O que la gente vea solamente eso Entonces, definitivamente Ah, cansado de ser el curita mañosón, pues ya Era definitivamente, claro ¿A cuántos más podíamos mañosear? O sea, no había Todo tiene un límite, claro Todo tiene un límite, ¿no? No me lo quiso decir Tartamudeaba a morir No contestaba Yo quería insistir Afloja ya Sabes que tienes algo para contar Cuéntame más Por esa lengua te la voy a jalar Descúbelo ya Esto es La Lengua Auspiciado por Cambista La primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter technology for all Papayons Mejores ingredientes Mejor pizza Bienvenidos Gonzalo Torres Gonzalo Torres Soy La Lengua Aplausos digitales Esa voz Esa voz de la intro Es conocida Sí Pero es Además me ha remitido a No sé Es como la voz de Jovan Tomásevich Claro Pero apretándole los huevos Un rockero aguardientoso Has revelado los secretos de la grabación Es para que el invitado se sienta presente Se sienta presente Entra, entra, no más chino Para que el invitado diga Acá está Acá hay bulla Acá hay rock Este Hermano Qué gusto verte ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Me encantaba más que hayas dicho Hermano Sí Es una mezcla de Hermano con hormona Sí Sí Me fui Muy bien, muy bien Ahí este O sea Regresando a la Todos en realidad Pero regresando a la Entre comillas La normalidad Después de la pandemia Sí ¿No? Este Pero Pero ahí O sea ¿Por qué digo eso? Porque bueno También este Volviendo al teatro A cosas ya que Eran prepandémicas Y que durante la pandemia Se fueron a la A la miércoles Además tú has tenido Un montón de cambios Claro que nos ha pasado A todos los que hemos Trabajado Los que vinimos de Plus TV Por ejemplo Que era un canal Que era el espacio Y digo era porque Ya un poco lo apagaron A pesar de que hay ahí Unos programitas Que siguen saliendo Pero Había una suerte De estabilidad Claro El concepto de estabilidad Se respiraba Tú estabas en la radio Más estabilidad De pronto llega Pandemia Jua Te jalan una alfombra Luego Si cierre el canal Jua Jala otra alfombra Que también También me pasó en el 2018 Luego La radio Más más presupuestos Te jala otra alfombra Es un golpe de inestabilidad Sí Por todos lados Sí, sí, sí Pero es una gachetada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reacciona, ¿no? Despierta Y bueno Eso un poco Me ha costado Me ha costado Pero ahí vamos encaminados No es fácil Porque tampoco Las cosas no son De la noche a la mañana O sea Después el gachetadón Es como que te quedas aturdido Sí, claro, claro Y de pronto Dices Ah, no Vamos a ir empezando Todavía me cuesta un poquito Y estamos Estamos en camino Pero ahí se viene Se viene bien Pero tú eres crack Y la gente te quiere Y las marcas te quieren Y creo que Has hecho además Un espacio Una marca Gonzalo Torres Que sabe de historia del Perú Que sabe de rock Que cague risa Que no se molesta En burlarse de sí mismo Cuando tiene que hacerlo Entonces Creo que esas herramientas Como versátiles Te permiten entrar En cualquier cosa Que dé para alimentar La refrigeradora ¿No? Sí, sí Sí, en eso estoy ¿No? O sea Ahorita he empezado Con unos zanahorias Y lechuga Pero después ya pronto Van a ver La granja La granja Después viene la carne ¿No? El wagyu Después El otro día te vi Bailando el meneíto En tu casa Me parece Sí, sí, sí De color morado A mí me encanta el morado también Y narrado por el buen Daniel Marquina Que más o menos te decía Que parecía que estabas Haciendo caca Exactamente Bueno Pero es parte De mi baile Es parte de mi De mis dos piernas izquierdas O sea Uno tiene que En verdad Asumir sus fracasos Y convertirlos en éxitos Sí, sí, sí ¿En qué momento Te diste cuenta Que era mejor Burlarte de ti mismo Que burlarte del resto? No me has visto la cara hermano Bueno Porque En realidad En realidad Todo clown Todo payaso Sabe que El humor Este Es una estrategia También Que el Hacer reír A los demás Es un Mecanismo De defensa Y eso me pasaba De chico En realidad O sea En vez de pelearme Cuando alguien me atacaba O me burleaba Etcétera Más bien Los hacía reír Y eso En vez de Generarte un enemigo De por vida Te acercaba A alguien Que oye Manga Pero No reírme Burlándome De la otra persona Sino Primero burlándome De mí Para luego Atraerlo Y después ya En confianza Ah ya Yo me estoy burlando De ti Ahora permíteme Que yo me burle De ti Claro Es un poco el que navega Con bandera De yo no fui Pero cuando está En el momento preciso Te la clava en el ángulo Y ya no hay forma De ir hacia atrás En ese sentido Pero básicamente El humor El Autorreferencial Es una estrategia Y un mecanismo De defensa Que lo he aprendido Después de muchos años O sea Yo lo hacía De manera inconsciente O sea No es que A los 10 años Lo tengo claro Esa es la teoría de Freud Y eso es Carl Jung decía No, no Entonces Pero lo hacía De manera inconsciente Después ya he aprendido Que también Eso es parte De un mecanismo De defensa Pero a mí El humor Como método De vida Siempre me trae Cosas positivas Y eso Esa idea De recibir el bullying A esa corta Venía de Tu físico Tus habilidades No sé si deportivas Todo en uno Hermano Todo en uno Yo era un flaquito Aunque no lo parezca Yo era un flaquito Que pensaba Este Es más Hasta Pero Pero Claro No sé quién Yo me acuerdo Era flaquito Súper flaquito En los no sé quién ¿Ves? Me relajo Y comienzo con esta Pero Yo me acuerdo Cuando entraste a tocar En los no sé quién Claro Porque tú fuiste El reemplazo de Río De Cholo Cholo, sí Fajista Sí Después también Él regresó Pero si era el flaquito O sea Yo puedo decir Por ejemplo Que Este Y Y mi esposa Cuando me conoció Yo era el flaquito Yo sé cuándo Esto es bien Bien personal Y bien Bien cochino En realidad A ver, por favor Este Yo puedo decir Cuando tengo Cuando estaba Por ejemplo Extrañido O sea Yo era tan tan flaco Que podía empujarme La caca De la De la barriga O sea Te lo juro O sea Tú mismo le metías El masaje Yo mismo Lo metía Y empujaba Y drenabas Claro Cuando sí, sí O sea Eso puede parecer Este Pero así Eso se puede O sea Cuando eres bien flaco Sí Tu intestino Tu intestino Almacena una cantidad Muy fácil de remover Que con un tacto Sencillo Yo hacía Claro Como empujar Un carrito Así es Y empujaba Arrimabas el guano Arrimaba Entonces sí Claro Y evacuaba Eso podría ser un talento Bueno gente Voy a decir De repente O sea De repente Me está escuchando Otro flaco Sí A mí también Me ha pasado Yo también El club El club cacafónico Este Pues si es demasiado Le pones pi Le pones un pitito No por favor Acá Acá has escuchado cosas más Seguramente has escuchado cosas más Oye Y yo tenía una pregunta ¿Cuánto empezaste a tocar el bajo? ¿En el colegio? O sea ¿En esa época? No Ya hemos saltado Bueno Pero me gusta porque hablaste de no sé quién Y no sé cuándo Y es una buena transición a la caca Así que No 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 lo digo Para salir del tema Para salir del tema Está bien Se entendió Se entendió Se entendió Sí Pero regresaremos Este Empecé a tocar el bajo Por casualidad Porque en realidad Yo tocaba guitarra Con mi gente del colegio Con Pipe Villarán ¿No? Ah Pipe Con DG3 Fucking Sombreros Este Y Con Pedro Silva También Ok claro Y ese sido mi grupo Que nos tocábamos Tocábamos juntos ¿No? Nos tocábamos juntos Sí Iba a ser un hermoso clickbait Gonzalo Yo no lo iba a decir Pero lo tiraste Y bueno No No lo voy a clipear No te preocupes Acá te cuidamos Este Y de pronto Claro Mi instrumento Era la guitarra Y cuando salí del colegio El Cholo Ríos De no sé quién Se fue a estudiar afuera Y les faltaba un bajista Llamaron a Pipe Pipe tocó en una En un corso de Wong Para unas tres, cuatro canciones Así en ese intermedio Mucho antes O estaba Antes de salir El El disco De las Torres Ese disco Claro Pero ya tenían el disco Donde salía Magdalena Y entonces Pipe ya no quería seguir Y Me pasa la voz a mí Entonces yo entro A tocar En un En un En un No sé quién Porque además El Chino Sillao Es este Claro Primo Primo Hermano De mi cuñada Entonces Había un Un conocimiento ahí De De gente Y entré a tocar Con Con ellos Yo Ya De alguna forma Había Había tocado En otra banda Este Bajo Con En el Cuando estaba en el IPP Con este Ricardo Maica De Perú Borracho Ah ok 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 Si me acuerdo Y había tocado Y en una banda Que era puro covers Y que se llamaba Los amigos de lo ajeno Creo que lo mejor Del grupo era Era El nombre El nombre Los amigos de lo ajeno Que me parecía espectacular Este Y puro cover Claro Robando literalmente Las canciones de los otros Claro Con covers Los amigos de lo ajeno Los amigos de lo ajeno Excelente Buenazo 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 Y cuando comencé a tocar el bajo Que dice Bueno es así Nomás el bajo De repente Esa sonoridad Digamos Esa frecuencia Que es el bajo Que es tan particular El cuerpo de la canción De la música Es la base Me atrajo enormemente Y cuando estuvo No sé quién Más aún Pero doy el salto En realidad A conocer más el bajo Cuando estuve En la liga del sueño Con pelo Cuando sales cantando En YouTube Aldina Calato Con el bajo ahí En Boloños Todos salimos Hermano Ahí puedes ver mi flacura De repente se ve Un excremento Ahí yo veo hasta pectorales Hombre de pelo en pecho Pero una onda Ese video de Aldina Es espectacular La alegría que se ve Entre pelo Giovanna Tú O sea Se ve como Todos los casos Y es una banda Aparte es una banda Que dices En un momento Cuando yo me acuerdo Principios No sé si principios 90 Ya tengo los recuerdos Un poco mezclados Pospandemia Pero Era una banda Que representaba muy bien La crónica Alimeña A ti que te gustan Las crónicas Y la cosa de esta historia El día del sueño Claro No duró tanto tiempo Pero Tenía como un sello Con canciones No sé Cover como Semilla negra Mala sangre El amor La peor de las g Por favor Pero La ha convertido La ha convertido Pero a mí eso parece Un vals criollo Sí, sí, sí Claro Eso Se lo ha convertido Está bien A ver Amiga Eso A decir A decir La verdad Por favor Ya está allá Con el caballo No me ilusiones Y me dejes así Tirando cintura No, pero es que yo Ese beso entregado Al aire Es para ti ¿Qué pasó? Claro Era algo así ¿No? Dicí Lidiendo letra ¿No? Ese beso Ese beso entregado Al aire Es para ti Beso Fruta Fruta que has de comer Mañana Rico Guada la semilla Porque estoy en él Sabroso Y hazme crecer En una tierra lejana Me llevas contigo Prometo ser ligero Como la brisa Y decirte al oído Secretos que harán brotar Tu risa Risa Qué buena rola Oye, este Canción original De Radio Futura ¿No? Claro Semilera Este Y Y la voz de pelo También es Es mostra Porque es una de las voces Graves Más pajas Que me usan A mí del rock En verdad Y Oye, tú Tocas bien, hijito ¿Ah? ¿Qué grupo estáo también? Tremendo rockero Tremendo rockero Lo que pasa que Tú no te acuerdas En qué grupo estáo No nos conocimos Nos hemos conocido En la época de la Sargento Pimienta ¿Pero tú te acuerdas En qué bandas estábamos Cuando tú fuías A los ensayos? Sí, sí Has estado en una banda En la que estabas Esa pues Diego Berti La Pequeña Muerte Pero antes de eso También has estado No solamente en La Pequeña Muerte Entonces has estado En otra banda antes Yo tocaba con Lucas Borja Y con Rodrigo Bangeman Que eran de Los Diablos Azules Los Diablos Azules Uy, esa banda era buenaza Pero yo estaba antes O sea, yo estaba Teníamos una banda Hicimos Era Somos los más bravos Otra banda Era una mezcla Criacuervos Esa sí me acuerdo ¿En serio? Sí Sí Nosotros tocábamos Para 15 gatos Pero En este Esto no tocaba El Down Amber De Lima Qué lindo Sí Sí, sí, sí Pero escúchame Sí Sí me acuerdo Yo me acuerdo Sí, yo me acuerdo Y después te vi Te vi Con Rodrigo En La Pequeña Muerte Con Diego En la casa Y con este Porque tú eras con Mus Me acuerdo Sí, y con el batero Santiago Piado Santiago Piado También Es espectacular banda Claro El hombre misterioso El hombre misterioso Es raro Claro Y también el bajista También con su pelito gris Sí, sí, sí Rodrigo Que ahora tiene La Prensa Creo que es una banda de rock Exacto Me encanta esta cosa Es que en el Sargento Pimienta Se juntaba ¿No? Sí, había Había una buena movida De chivolojéramos En esa época En verdad Sí Y había el escenario El escenario En el medio Al otro lado Más cerca de la puerta Estaba el escenario Donde están los pollos ahora Exactamente Donde están los pollos ahora Sí Este No, era Era súper súper movido ¿No? Y el escenario chiquito Siempre se lleva para los lunes Y los yamins Los yamins ¿No? De al fondo Sí, del fondo O sea, los yamins Pucha, que eso serán Y tú con la música Actualmente Más allá del género teatral Donde actúas Y le metes Este algo de musical Te provoca La ves con nostalgia La ves como algo ya dormido Estoy Haciendo una cosita Con el chino chau Ah, ok Ese también está El día del sueño Sí, sí, sí Estoy haciendo una cosita Con el chino chau Que ya nos hemos juntado una vez Pero hemos hecho una para Por X razones Pero la idea es retomar También una cosita Los terapeutas ¿También que tenía él? Lo sigue teniendo Los terapeutas de ritmo ¿No? Es una bandaza Mostra Cumbia Covers Covers Cumbiados Digamos Y también tienen algunas propias Bacán Súper Súper bailable El chino ¿Y ahí tú le metes voz O le metes bajo? No Bajo O sea, no puedo Macar chicle Y caminar a la vez He hecho coros Evidentemente Pero El bajo La guitarra Con el canto Es más fácil Que el bajo Con el canto O por si yo admiro Por ejemplo Gente como O sea Por McCartney Sting O sea Para mí Es como que tuvieras Dos cerebros Uno para el bajo Y otro para llevar El ritmo de la música Totalmente Sí Es abusivo Es alucinante Sí Pero bueno Es lo que Y conseguir gente A esta edad Digamos Que más o menos Esté en la misma nota Y no esté Con proyectos aparte Y que De pronto Es bien complicado Es bien complicado Entonces hay que hacer Una cosa intergeneracional ¿Cuáles son las palabras Las palabras de moda Que más Risa o ruido te hacen Por ejemplo Hay una palabra Que le han sacado Pero hasta La última gota Que es orgánico ¿No? ¿Qué palabras a ti Por ejemplo Te hacen Man Y esta hueá Significaba otra cosa Y ahora Esta generación Le dice de otra manera ¿No? ¿Tienes alguna así Que digas Por ejemplo Intergeneracional O no sé Trendy O orgánico Estoy en un chat Justamente con la gente De La Mariscala Donde hay un montón De Jóvenes aún Sí Y me han sacado una Que ahorita No me acuerdo Hay una Tendría que regresar Vuelvo Vuelvo y regreso Pero hay Hay Sí hay Si quieres cambiar Dólares a soles O soles a dólares Cambista es la manera Más económica y segura De cambiar tu dinero Bájate la app En tu dispositivo móvil O entra a la web Ingresa el código De descuento La lengua Y obtenga un tipo De cambio preferencial En todas tus transacciones Recuerda que por cambiar En Cambista Accedes a descuentos exclusivos En tus tiendas favoritas Solo debes iniciar sesión E ir a la sección De beneficios Gracias Cambista Por estar con La lengua El lenguaje cambia Pues en el tiempo Es muy interesante Eso ahí Y a veces Es hasta cíclico Me he olvidado Pero hay unas que Esa vaina Pone Pero ya no se usa Sí, esa ya es media boomer Sí, media boomer Sí Pero hay una vaina Que es Alguien que te Que te gusta Y que lo está gileando Pero tiene otro nombrecito Que le ha sacado Que no me sé ¿Tu ganado? ¿Tu ganado? No, ya Se fue pa' el carajo Corta esa parte Se va pa' el premium Para editar Que te cancele Y contigo a nosotros Ya casi Bueno, no sé Pero es verdad Es verdad Tu ganado es algo que Ojo No es solamente No tiene que ver con género Tu ganado es Yo escuchaba a chicas Hablando de ganado de hombres Y a hombres hablando De ganado de chicas Así es, claro, claro Bueno, hablamos también De los no sé quién Y los no sé cuántos Dijeron una canción mágica Que la verdad Que yo quiero oír En la guitarra De Chico Zahual Que es Magdalena Al primer concierto Que fui Ahí estaba Todavía Gonzalo No estaba Fue en un sitio En Miraflores Que ya no existen Como antes de Spinar Que me acuerdo Como se llamaba Y ahí tocaron Yo vivo por Magdalena Pero Pero muero por Susana O la luna llena Y me decí que es cada mañana Amor mío yo te siento Porque el micro va lleno 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 pa' Magdalena Porque vivo por Magdalena Pero muero por Susana 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 tus errores Porque el sol está saliendo Pero el dólar viene subiendo No, ahí viene Ahí viene la flauta Traversa Ah, sí, sí, sí La hacía Patita Coco Salazar Este, y Pero cuando ya no había La flauta Traversa La hacía Este Que Raúl es Escapísimo La hacía Raúl con la voz Ah, sí Por mí A nivel Dios Así le salía Claro que sí Sí Raúl es capo para Aparte pararse adelante Y animar como si fuera Bueno, conductor de televisión Veinte años No por las huevas, ¿no? Ahí la tenía clarita Un shock verlos por primera vez La verdad Porque cantó una canción De Alo Gisela Yo me acuerdo Y yo estaba ahí En este sitio Y los veo Y digo Este tipo está loquísimo Ajá Está loquísimo Una creatividad tremenda, ¿no? O sea, ¿le contaste algo? No, no Estoy buscando ¿O estás chateando? No Claro Un story Un story Un story, ¿no? Claro Es un story También aburrido No Está buscando la palabra Es que la palabra era tan rara, ¿no? Te va a venir Te va a venir Te va a venir Y ahí la vas a tirar No, no me va a venir, güey Ya tengo 60 neuronas menos Pero tú te vendes como viejo Tú estás joven ¿Qué edad tienes? ¿Cómo están? No, no me vengo de viejo Me vengo de fumón La chequera no es Es la hierbita del señor Claro Este Bueno, bueno Hablando cosas presentes A mí me parece interesante Que se sabrá en la mariscala Porque tú debes ser De los tipos que más De historia sabe En este país Yo creo que sí Lejos Y además Y que más ama la historia En todo caso De las personas Que no son historiadores Locutaba las cosas increíbles Yo decía ¿Cómo locuta también? Y era mi pata Oh, Jesús ¿Cómo estás? Era como el chivolo Que le da el espaldarazo Bastó que yo Haga un programa de viajes En señal abierta Para que le escriba Para que le escriba A una periodista Cronista Y le diga Oye Tienes que escribir Sobre este chico Que hace columnas Que hace programas de viajes ¿Cómo va a ser? Este chico es para hacer polizontes Para hacer cosas divertidas Pero programas de viajes No puedo hacer Porque Porque los hago yo Era mi causa Y de pronto Me borró de su Facebook Y yo dije Este tío Está desvariando O sea Hay gente Que piensa Que porque ellos son Como el dinosaurio Está bien Tú eres el hombre Programas de viajes Pero deja pesar Pequeño Pulpín Que quiere tirar Su programita de viajes Con su camarita Blogueándose Y así como yo Mott Y no sé Y se me ocurre Mucha gente Que hace programas de viajes No es la figura La del Que tú eres el hombre Al que está empezando Más bien tienes que tirar Una boya Que es algo que diría Gonzalo Estoy seguro Tú mañana ves a un chivolo Hablando de historia Y Gonzalo le va a decir Por ahí A mí esa huevada Me 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 ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, sí, sí Por supuesto Todos sabemos de quién O sea Pero coño O no lo hiciste tampoco Pero es que yo decía ¿Cómo puede ser posible? Y también se dice Que la periodista Que no era mi amiga Me escribió y me dijo Jesús, ¿puedes creer esto? Y yo dije Sí Claro, porque me di cuenta Después que me había borrado El Facebook Lo saludaba en el canal Y ya era como ¿Quién eres? O sea Hay que guardar el ego En un lugar complicado Para que no te asome Y es muy capo ¿Cierto? Capísimo Yo no le decía ni sombra Y él será siempre La voz de los programas de viajes Y está bien Pero Que además Una pluma muy Claro Pero esa mezquindad Hace que todo se derrumbe Para mí Sí te entiendo Gonzalo Torres No sería así No A mí me encanta Cuando Además cuando puedo compartir Con otra persona Cosas que yo sé Y le puedo contar Para que Y después he visto Que esa misma persona También Cuenta A partir de eso Y se Alucina con la historia Y tanto así Que De pronto Va A averigua Y averigua un poco más Y me trae otra información Que yo no sabía Por ejemplo Ah monstruo Bacán Ya le puse una Si siempre lo que he intentado hacer En realidad Es dejarle a la gente No todo digerido Sino Hoy te pongo una pastillita Para que busques Para que busques tú también Porque De eso se trata En verdad O sea Muchos Pasamos la vida Sin O sea Es como La metáfora Estirados en la cama Y que todos nos den de comer Todo Pero esa no es la vida Pues la vida también es Buscar tú también Oye te doy la cosita Para que te levantes Tú también Y averigües Y esta cuestión Dame que te doy Que te sigo dando Pero tú me la tienes que devolver Así es Y creo que Ese es el Lo que siempre He querido hacer ¿No? Que Hablar con Con Perro, pericote y gato De gente de mayor edad De gente De menor edad Porque por ejemplo La gente de mayor edad O sea Yo aprendo un montón O sea Tanto de experiencias Este Que ellos han vivido Y con la gente De menor edad O sea Despertarles la curiosidad Oye Alucina Que Por decirte un ejemplo ¿No? O sea Este Cuando no había celulares O sea El point Era la bodega Con el Con el El ring Claro O sea La monedita esa gris Con dos rayitas ahí La bodega Con el ring O el teléfono público afuera Entonces Eso que Eso Que tú no tienes Chivolo Había calle Ahí te enterás De la chisme del barrio De que el pata estaba buscando Este ¿Cómo se llama? Ahí lo llamaban Para el oficio No sé qué Para que entre O para el delivery No sé Claro Claro Hermoso La gente no sabe Ni qué es el ring El ring era una ficha gris Para hablar por teléfono Te metías como una moneda Claro que sí Era una cosa Naranja con azul Me parece que era Había de varios colores Se chivoleó ¿No? Sí No Era naranja con azul Era la primera todavía Después vinieron las verdes Pero primero era naranja con azul Yo me acuerdo Yo tenía que meter esa vaina Yo la usé Y también había Los pinballs O sea Había unos que Le metían su variación al ring Para que funcionen los pinballs Y ahí jugabas eternamente Algunos O tú también eras este ejecutor Yo no era tan hábito Yo no era tan hábito En el de Camino Real Había uno en Camino Real Había uno en Camino Real Ese es el primero Pero había uno acá En Shell Flipper En Shell Flipper se llamaba Y en Ricardo Palma También En Ricardo Palma El Bin Bang Bin Bang Exactamente Al costado de lo que era El restaurante Villanova Villanova Sí Sí Que viva la vejez Qué hermoso O sea Felimente Tú que tienes una cara de chivolo En realidad Para que veas que eres viejo Yo soy acabadito Hermano Miren las patas de gallo No mienten Ya No mienten Bueno Volviendo a la mariscala Que era lo que me interesa hablar Tú que eres un tipo Que sabe historia No se me ocurre mejor casting Que meterte a ti En un musical de época Que además sé que la están rompiendo Que está muy bien hecho Música El chino es abogal Gonzalo Polar Que es un crack Así es Genios Música y letra Así es También Le meten Le meten El hombre Después no nos quedó otra Porque estábamos ahí No No por favor Falso humildad no nos gusta Acá por fortuna Eres un capo Y tienes que aplaudir Imagínate Antes de hablar Antes de hablar de la mariscala En sí Tenemos 200 años Más o menos De independencia Un añito más Un añito menos Según el parque bicentenario Este Y todavía siento que a veces Y es algo que te quiero preguntar Arrastramos Un poco tal vez Generación de generación Ya tal vez en nuestro ADN Esa sangre ¿Cómo sientes que arrastramos Esta cosa de haber sido Conquistados tanto tiempo Y de hecho haber sido conquistados En el virreinato Más tiempo Del que hemos estado independientes ¿No? Hemos tenido 300 años de virreinato Y 200 años de reciente independencia ¿Sientes que todavía Arrastramos alguna cosa Como sumisa Como de Colonizados En el día a día ¿Sientes que hay algo de eso? Colonizados y colonizadores Todavía también Porque Sí creo que Primero para empezar Que sí somos una república joven En verdad O sea todavía estamos Viendo Cómo podemos Desarrollarnos Y E ir hacia Hacia adelante ¿No? Sánchez tenía Esta tesis De que todavía El Perú Es una Una república adolescente ¿No? Con todo lo que eso significa ¿No? Porque aquí es ¿Qué es la adolescencia? Los adolescentes Dudas Es la etapa de la vida Con más traumas Así es Inseguridad Hay un montón de cosas Exacto ¿No? ¿Es la definición de quién es? De Sánchez Luis Alberto Sánchez Y Pero sí Yo siempre digo que Quizás una de las De lo que nos tocó Y que Es Una especie De karma Es haber sido La capital Del imperio español En Sudamérica Claro Porque O sea No es lo mismo Haberse desprendido Argentina O Chile Que no tenían Esa carga De ser Aunque al final Ya eran como Intendencias Capitanías Etcétera Y Y de pronto La necesidad De Bolívar Y San Martín De darse cuenta De que Si no Se liberaba El Perú Todo Sudamérica Se había jodido O sea Iba a seguir Fregado Entonces había Y eso Y eso le da Una cierta carga También de Este Odio De mirada Resentimiento Resentimiento fuerte Con el Perú Y También De mucha gente Sobre todo De las élites De Y también O sea Esa es una Mirada De O sea Mucha gente piensa Que las élites Fueron las que se aferraron Más Al concepto De realismo Pero también había muchas O sea Clases Por ejemplo Populares Que si se aferraban Porque les brindaba Ciertos beneficios Había beneficio Económico En ser parte De De este De este negocio De De seguir siendo Ligados A la A la madre patria Una onda de seguridad Tal vez De derechos básicos Cubiertos Cosas así Pero 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 Realmente Ya la suerte Estaba echada O sea Por eso Muchos también Fueron trasladándose Al otro bando Rápidamente Pero El hecho De De haber sido Metrópoli Digamos De ser La capital Trae un montón De cosas Una manera bien interesante De verlo De hecho Nunca lo había visto así Totalmente Acertado Claro Tiene lógica Este Ser Burócratas Leuleios Serviles Con a veces Con el poder De ser centralistas Lima ¿No? Centralista Totalmente De centralización cero Claro De centralización cero Porque esta era La capital De todo el imperio Cosa que no ves en Colombia Por ejemplo En Colombia tú vas a Bogotá Medellín Y a no sé Otra ciudad por ahí Cali Y ves más o menos lo mismo Y porque no había Esa centralización De esa región No había esa necesidad Todo se generaba Y se Y además Y tener La riqueza Del alto Perú Es decir Oro El oro Y plata Claro Este También es una Es otro karma También Este Importante Que hasta ahora Seguimos cargando Con el tema de la minería Etcétera ¿No? ¿Tú qué sientes Cuando escuchas a gente Que dice No sé Cosas como Españoles Devuélvanos el oro Chilenos Devuélvanos el Huáscar Este ¿Te parece que es algo O sea ¿Cómo sientes Ese tipo de Nos pasa la página O sea O sea Yo me pongo a pensar Por ejemplo O sea Francia Le tiene Una ojeriza A Alemania Porque Alemania Ha entrado En su territorio Varias veces A través de Más de 300 años Y han tenido Este Luchas Por inclusive Territorios Que hasta ahora Tiene presencia Como Alemana Por ejemplo En el norte De De Francia Entonces Y continuar Eso sería ridículo Estéril Y Y no conduce A nada Igual pasa Con Japón Si tuviese Esta Enemistad Eterna Y sacándole A Estados Unidos Los gringos Y los gringos Tuvieron también Este De alguna forma Que Asimilar eso También De alguna forma Poder Resarcir De alguna forma Económicamente Tecnologicamente A Japón Pero Japón Ha seguido Y no ha volteado No ha volteado Disciplina oriental Va para adelante No más Supongo Si también Ciertas cosas Que duelen Y que se resuelven Pero no se convierten En el Digamos En el corazón De una De una nación Claro Y Te hago una pregunta Bien difícil Si tuvieras que decir Uno El más importante De la historia El Perú ¿Quién sería? Una persona Que tú digas Creo que La persona más ilustre Del Perú Es bien difícil Es bien difícil Es bien difícil Pero si alguien Puede responder En aproximación Esa pregunta Siempre dicen Que en realidad Por ejemplo Castilla Es un personaje Muy relevante Muy importante Porque por el tema La abolición De la esclavitud De la abolición De la esclavitud Pero también Puso en orden Muchos años De caudillismo Y de enfrentamientos De anarquía Puso en orden El país De alguna forma Lo comenzó a modernizar Yo creo que ese es un referente El otro referente Me parece que es Cáceres Por ejemplo Cáceres que nunca Se amilanó Se fue a luchar A la sierra Central Y continuó Una carrera política Después también Importante Y hay algo También Para tener Muy en claro Que es La pelea Eterna Sobre todo No existen Personajes Impolutos En nuestra En nuestra historia No existen seres humanos Impolutos Somos todos Matices Inclusive Bueno Grau es un personaje Espectacular También Es otro personaje Importante Pero No hay personajes Impolutos Su vida personal Deben tener sus cositas Ah sí Porque Castilla Ah pero Castilla Era aficionado A A como se llama A la timba Y dejó este Utilizaba recursos Del estado Para su Su timba A ese es el personaje Que admira No pues no se pases Tiene que ser alguien Que sea El papa No existe Y el papa es impoluto Así que A donde vamos a ir No existen Yo la Siempre Por mi papá Yo tenía A Chabuca Granda Como el personaje Más ilustre Pero por músico Quién sabe Pero tú tienes La vena musical Pero no estás lejos O sea es que Y ahora por la mariscala Por haber descubierto A Flora Tristán Y toda esta cosa Que descubrimos Cuando hicimos el musical Construye tu PC Con Lenovo Personaliza tu laptop A tu manera Con el procesador Memoria RAM Almacenamiento Tarjeta gráfica Y mucho más Que tú quieras Escoge la configuración De tu próximo equipo Y consíguela en cuotas Sin intereses ¿Cómo? Ingresando a Lenovo.com Y además Recibe tu pedido En casa Totalmente gratis Gracias Lenovo Por estar con La Lengua Y tú eres una suerte De comediante Creo ahí ¿No? Fregonero O algo así O sea yo creo que Dentro de los Clichés Digamos No clichés Sino los lugares Comunes Que siempre tienen Que existir Claro Un musical Es un viaje De emociones ¿No? Hay alegría Hay este Drama Drama Hay emoción Hay llanto Hay amor Desamor También tiene que haber Este risico media Y evidentemente Me llaman también Para eso Pero me llaman Para un personaje Que existió Pero que no Se sabe poco En realidad Se sabe Pero no tanto Como lo que sale Ahí en verdad Que es el papá De Francisca Subiaga Y eso te permite Jugarlo también Un poco más Me permite jugar Un poquito más Si es el papá Pero que representa Simbólicamente Al poder español Que quiere todavía No dar No bajar No poner La bandera blanca Y decir Me retiro No, quiere todavía Seguir Este Tratando de poner Sus garras Sobre Sobre el Perú ¿No? Y el papá Es Trata a la hija Como una traidora Y eso sí es verdad Este Porque cuando Porque Cuando El pata Que era Este Una especie De contador Veedor De cosas Que tenía que ver Con plata Para el Para la realeza Española Para el virrenato Comienza a haber Estas luchas Este Independentistas Y el pata Que tenía familia Con una dama cujeña Cuatro hijos Se escapa Me voy a comprar Un cigarrito Y no volvió Que tal cagón Sí Dejó a la hija Y dejó Dejó a la familia Dejó a la mujer No sé O sea De verdad que sí Cagón ¿No? En verdad Cagón Supongo ¿Qué habrá pensado también? Después las llevo No sé cuántos Este De repente no Se quitó Pero después regresó Como para poner Este Sus asuntos En orden En orden Pero al llegar al callado Se enteró Que su hija Ya se había Estaba Luchando por el bando Independentista Ya se había convertido En una patriota Etcétera Y la llamó De traidora ¿No? Traidora Y esa hija Ya no es mía Es la X perfecta En el conflicto Que busca Un dramaturgo O un narrador Para encontrar Una historia Buenísima Bueno ¿Dónde está La mariscala? Cuéntenme Datos importantes Esto sale este lunes Así que hay tiempo Perfecto Está en el teatro municipal Ya está en su segunda semana Y le ha ido Si no Y sale el lunes Ya solamente Les queda una semana Esta semanita Nada más Solamente Tenemos jueves Viernes Sábado Doble función Y domingo Jueves Viernes Ocho de la noche Sábado Cuatro de la tarde Y ocho de la noche Y domingo A las siete de la noche En el teatro municipal Que es un escenario Espectacular Espectacular O sea lo que te sentí ¿Cómo te sentiste? Disculpa Yo fui a ver el debut El estreno Y te vi salir Y dije ¿Qué sentirá Gonzalo? Todo este teatro tan enorme Que viene desde esa época Además porque ese teatro Ya estaba prácticamente En los inicios ¿Tiene doscientos años? ¿Tanto? No pero al costado Donde se canta el himno nacional Por primera vez Donde canta Creo que es en el Hay un teatro A dos cuadras o tres No me acuerdo como se llama No es el Segura Creo que es otro No si es el Segura El Segura es donde se canta Que ahorita ese paso Se está reabriendo ya Con una tecnología impresionante Claro El Segura en realidad Fue el espacio Del teatro limeño Desde tiempos de la colonia O sea ese fue el espacio Donde había el teatro Se quemó En algún momento Igual que municipal Si Es alucinante Si Se quemó Y entonces ya no había Teatro Este Digamos Un teatro Para el Y este señor De Tacna Un negociante El señor Forero Se llamaba Forero Abrió este teatro A dos cuadras Ahí donde está El teatro municipal Pero el señor Forero Esto fue en el 22 Creo una cosa así 22 O sea ya tiene 100 años Este Y en el 29 Se quedó Quebrado Quebró Y El La municipalidad de Lima Compró el teatro Y A partir del 30 Se convierte En el teatro De la ciudad de Lima En verdad Que es el teatro principal ¿No? Hermano eres como de Wikipedia Pero bueno Es más fácil preguntarte A ti que entrar a Google El teatro El teatro El teatro Segura El teatro principal Ahí Este Ese se llamaba El teatro principal Y donde Ahí canta Rosa Merino ¿No? Ahí canta Rosa Merino Pero primera vez El himno nacional Y también Va A ese escenario Va La mariscala A A ver esta obra En donde la La tratan de Humillar De humillar La monja alférez La monja alférez Este Hablando del himno nacional Hace poco No sé si hace poco Pero ahora no hace tantos años Se cambió esta Esta estrofa Que decía Que hablaba de la serviz Y toda esta cosa Sumisión Que te preguntaba al inicio Y ahora hay una Estrofa distinta Con el Dios de Jacob Así es Eso te iba a preguntar Pero no es el primer cambio Yo Yo De Claro De Chivolo Habido De Chivolo también estaba esa La cambiaron Y después volvieron a cambiarla ¿Con cuál crees que se debería quedar uno? Es complicado ¿Por qué? No se puede negar Que tuvimos una historia El himno de Argentina También habla de algo de eso Me parece duro Y es bien parecido El himno de Argentina También habla de las cadenas Así es Porque es una época En la que Así nos O sea A veces yo siento Que hay un límite muy delgado Entre Queremos contar la historia Como fue Pero queremos sacar Con todo derecho La cabeza De la humillación O del lodo Pero no sé si es que El camino es negar La historia O tal vez crear algo distinto Es difícil Es difícil Porque sí Es un debate Interesante Pero también Yo soy más partidario Del tema de la tradición La tradición también nos enseña O sea Puede parecer también Que Hasta cuándo vamos a estar Cantando Ya somos un país Hasta cuándo vamos a estar Cantando Que rompimos la cadena Así es La humillada servil Levantó O sea Se entiende Se entiende la molestia De mucha gente ¿No? Sí Pero Pero también es parte De la tradición Y creo que finalmente El himno Yo lo resumería A somos libres Y el somos libres Puede Seamoslo siempre Hermosa frase Puede interpretarse Desde la liberación Individual y personal Que cada uno merece Hasta una cuestión Colectiva En cuanto a No sé Esclavitudes mentales No sé A mí me parece Interesante Poder Entrar A A explicar El Somos libres Y que cada uno Pueda tomar esa explicación Como mejor le plantea ¿Qué significa ahora a ti Somos libres? Cuando tú lo cantas Somos libres De pronto No te significa nada Porque nunca has estado Esclavizado Esclavizado Claro Pero te da Pero cuando lo cantas ¿Qué te da? Piel chinita ¿Sí o no? Los pelitos Porque ese somos libres Es tan fuerte Que lo tenemos en nuestro ADN Es que la primera estrofa Es espectacular Por eso yo cantaría la primera Y chao ¿Qué importa el resto? Yo no quiero O sea Todo bien con el dios de Jacob Pero a mí no me representa nada El dios de Jacob Sin ser demasiado Religioso o no Tampoco ese tema De ahondar en la En las cadenas Esa estrofa Como yo te decía No la había escrito José de la Torre Ugarte Eso salió Bolívar Prohíbe que se cante El himno dos años Porque obviamente La primera estrofa decía San Martín Con el pecho inflamado Cruzó los Andes Y no se independizó Entonces claro Obviamente no iban a permitir Bolívar quería pasar A la historia Como el que había Independizado del Perú Y San Martín Ya había llegado primero No había terminado la chamba Se termina en Panpequinoa Realmente con tropas de Bolívar En el 24 ¿No? Con Gamarra ¿Qué es? ¿No? Gamarra estaba ahí Pero que Pero digamos Este Tú no puedes quitar Esa Digamos Es un símbolo patrio Es como que mañana Digamos ¿Por qué la bandera Tiene que ser rugiblaca? ¿Por qué no puede ser de colores? ¿Por qué no podemos? Y hay otro detalle también En verdad En esas luchas Era como si Era una Fue una especie de guerra civil En verdad Porque luchaban peruanos Contra peruanos O sea Eso no hay que olvidarlo No es que Oye Los peruanos luchamos Contra los españoles No 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 O sea Luchaban peruanos Y el mejor ejemplo Es este Castilla Por ejemplo Castilla Tenía un hermano Que luchó en el otro bando O sea Te imaginas tener un hermano Que era Además no luchó Porque lo No sino porque Él creía Él creía que era realista Entonces Castilla Hay una Realista por si acaso Contexto Por si alguien no lo sabe Es la parte Básicamente De la Real De los españoles La reina En fin Y los patriotas Serían los peruanos Para tener una cosa Bien clarita Claro Este Y Castilla cuenta que Antes de la batalla Va Habla con su hermano A visitar a su hermano O sea Ahí te da Este Una idea de lo que En realidad Era este La lucha independentista ¿No? Que es Yo digo O sea No era Era una Una guerra civil En verdad Y Pasando Digamos De la historia Un recorrido Actualidad Rápido Fast forward Hasta la actualidad ¿En qué momento Sientes que nos volvimos Una cultura Combi? Una cultura De la bocina ¿En qué momento Sientes Como decía Varguitas En qué momento Javalita Pero en qué momento Se jodió el Perú ¿En qué momento? Bueno El Perú viene jodido Desde su inicio En verdad Y desde antes O sea Por ejemplo Hay este libro De Quirozo La historia De la corrupción En el Perú Te das cuenta Que la corrupción Viene Desde tiempos Del virreinato Y la colonia O sea Está instaurado De alguna forma En nuestro ADN Y esa lunatara Que la seguimos Las luchas Por ejemplo De De Subiada De Gamarra Con Es también Tiene que ver mucho Con temas de corrupción Importación de harina Temas con Con eso ¿Quién controla Ese mercadito? Ah Y Y la seguimos arrastrando Forever a Nebra Men Ahora que entras al Twitter Y ves cómo se matan Los rojos Y los Los superderechistas Extremos Y que se Adjudican títulos Si tú eres este color Tú eres el otro A ti te importa solo esto Y a ti solo esto ¿Sientes que estamos En una constante En un constante loop? Sí Pero cada vez se vuelve Más este opresivo Más agresivo Más agresivo y opresivo Pero no Bueno Mal de muchos Consuelo de tontos Pero Igual lo veo Lo veo en otras partes Del mundo también O sea Creo que Y las redes sociales Han O sea Que Nos decían Las redes sociales Nos van a acercar más A temas solidarios A que la ayuda Llegue Más pronto Nos ha enfrentado Peruanos Con peruanos De una manera Más evidente De una manera Más recia Y retroalimentar Ese odio También Y creo que Eso es el lado oscuro De las redes También Exacto Es cinco O sea Eso es Inobjetable Cuántas razones Pero también está el lado Bonito Por ejemplo Ahora tienes un podcast Ahora puedes Chambear con tus patas Y de repente Al inicio Tener que remarla Pero después vas a poder generar La libertad Ansiada Esas no son redes ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que YouTube Spotify Eso O sea Redes Es el comentario Que te ponen después Pero el medio El formato Es otra cosa O sea Mi podcast Es el formato Las redes Pero sale por YouTube ¿No? Sí YouTube es una red social Una plataforma Si quieres Es una plataforma Más que una red social Porque Ahí no conversa Uno con otro Sino ponen comentarios Y de pronto Te vas a encontrar Oye sí No Tú estás equivocado Pero no No funciona como eso Ahorita que estamos hablando de esto Estoy seguro que hay un taradito En el chat en vídeo Que está poniendo poto Y que yo estoy con mi click derecho Bloqueando Eso pasa siempre Y te das cuenta que en todos lados Hay un débil mental Que está jodiendo Así como tú tienes el derecho De expresarte Y todo La otra persona tiene todo el derecho También De anular Porque tú estás Estás invitando a alguien A tu espacio Y mi espacio No quiero que me pongas poto caca Como si tuvieras dos años Exacto Aparte ya Aunque se disuelta De una manera más divertida En todo caso Foto caca Es muy básico Pero eso que dices tú Y que se han acentuado Como que Lima Se ha convertido en En Sorry O Alianza O como que En una especie Somos mis campeones Es el problema Yo quiero destacar Que he salido campeón Lo mismo Bueno ¿Qué tal Arriba Alianza toda la vida? ¿Tú eres Alianza o no? No, yo no soy Alianza Ya, ya Tampoco soy el abuso del boys Yo Ah, ya, entonces te queremos Te queremos El boys es un equipo Que tiene tradición Lo queremos al boys Pero no Es como Por boys association Pero ¿Cómo hacemos Para que bajarle un poco Para que la tolerancia Se O sea Para que la gente Se tolere más Y esta final Alianza Melgar O sea No había Como que clásico Se convirtió en una guerra Horrible No, pero lo que dices tú También es bien Es bien cierto En el sentido ¿Cómo hacemos para? ¿No? Pero cuando alguien Lleva Ese pensamiento Este Sí Vamos a Hacer esta Por favor No seamos extremistas Ah Tío O el dedo Ahí en la nariz Caviar Centrista Acomodado En qué momento El centrismo Se volvió Una mala palabra Claro Tiene todo el sentido Ser centrista O sea, sí Recoger lo mejor De la derecha Recoger lo mejor De la izquierda Y encontrar Una comunión En el medio Y fomentar el diálogo Eso debería ser la política El que grita más fuerte La izquierda y la derecha Tienen muchas cosas Que aportar Pero tienen que dialogar Entre sí Igual ¿Te defines tú Como centrista? Es que no sé Cómo Es que no sé Cómo definirme Porque en realidad Sí tomo ciertas cosas Que hay de la derecha Que me gusta O sea En todo caso Soy liberal En el sentido Claro Eh Digamos Social Y Y moral Digamos Pero Pero Conservador En el lado económico Eh Interesante Hacia El lado económico Me refiero Imagino Hacia el libre mercado Exactamente Pero también nosotros Venimos de una época Donde O sea Me gusta más Lo liberal En todo sentido O sea A eso me refiero Claro Libertad De Perdón De empresa Libertad De credo Religioso De orientación sexual Exactamente Sí Eso me parece Fenomenal Que cada uno Tenga su proyecto de vida Y lo lleve a cabo Como lejos Y que esté reglamentado Y que esté Y que esté aparado Por derechos Y ya te bajó Esta idea De que Sigues siendo Gonzalete A donde vayas O no tanto No Siempre me acompaña Gonzalete va a estar Siempre conmigo Tú nunca te enemistaste Con eso No Todos nos hemos enemistado De alguna forma Con nuestros personajes ¿Por qué? Sobre todo al comienzo Porque No había Era como encasillarte En algo O ser solamente eso ¿No? O que la gente vea Solamente eso Entonces Definitivamente Estaba cansado De ser el curita Mañosón Definitivamente claro ¿A cuántos A cuántas más Podía mañosear? O sea No había Todo tiene un límite Todo tiene un límite ¿No? Y de pronto Este La cuestión es No es enemistar La palabra De pronto es Como no No quiero que me Que me alucinen Con Gonzalete Porque Yo soy más que Gonzalete Tengo esto Tengo lo otro Te pones el techo acá Pues ¿No? Eso es complicado Cuando quieres hacer más cosas Este Hasta creativo publicitario Ha sido ¿No? Sí Sí He sido Sí Es en mi carrera En realidad Y PP Sí Este Y yo soy He trabajado Mientras hacía Este Publicidad En una agencia ¿No? Este Que ahora ya no existe Walter Thompson Claro Una de las bravas Sí Mientras hacía eso Estaba en no sé quién De pronto también En algún momento Comencé a hacer clown O sea Un hombre del renacimiento Sí No pero no solamente El renacimiento El poder hacer O sea Porque yo recuerdo Hacer tres cosas a la vez O sea Por ejemplo Estar De nueve de la mañana A Siete De la noche Este De ahí ir al ensayo De pata clown Ajá Y de ahí irme a tocar Este Con no sé quién Hermosa vida O sea A los Este Veintitantos años Veintiuno Veintidós Veintitrés años Además Golazo Sí No A los veintitrés años Tienes Oigan No la Con la justa Salgo con la lengua afuera A las diez de la noche Del sábado Que tengo doble función Que hay que estar en el teatro Como A las cuatro Antes de las dos Porque hay que probar micros Etcétera A las dos Y salgo del teatro A las diez y media Y a las diez y media A dormir Al sobre Claro Salgo con unos Los pies Con tamaño de una empanada Y con el mismo olor De una empanada Este Marijos ¿Y cuándo dejas la publicidad? O sea ¿Cuándo te das cuenta Que puedes dejar la publicidad? Cuando comienza A Cuando justamente comienza A A ganarme El espacio Artístico Artístico y económico También En mi vida ¿No? En 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 la música Y en Y en Y en el cloud Ahí Dijo Yo Quiero dedicarme un poco A esto Gonzalo Si te pudieras desdoblar En este momento Y tener Otro Gonzalo Acá sentado ¿Qué te preguntarías A ti mismo? Escucha Que nos poníamos Filosóficos Hermano Que rico Se ha mencionado A Jung Se ha mencionado A Sánchez ¿Por qué no? Claro ¿Qué haces acá? Hay dos ¿No? O sea ¿Qué crees Que te podrías preguntar Que te parecería interesante A ti como oyente Escuchar sobre ti? Si eres amante De la pizza Como yo Tienes que saber Que en Papa John's Se la toman Muy en serio Por eso la preparan Con los ingredientes Más frescos Y la mejor calidad Para así lograr siempre El mejor sabor Papa John's Mejores ingredientes Mejor pizza Y recuerda Que tienes delivery Gratis De lunes a jueves Pidiéndola por su web Gracias Papa John's Gracias Papa John's Por estar con La lengua ¿Qué? El siguiente mes Así que entiendo Pero Gonzalo Hace el esfuerzo Me veo más estable Con cosas propias Hechas por mí Este ¿En cinco años ¿Qué edad va a tener Esa chequera? ¿Qué edad va a tener? ¿Qué edad? ¿Tú? ¿Qué edad vas a tener? Ah, esa chequera No, no No te estamos preguntando El número de la chequera No, la chequera No quiero saber Tu plata ¿Cuándo te quería hacer? Yo sí O sea, yo tengo poca caída Pero entonces Me voy Me voy Me quedé Me quedé en otra generación Yo soy conocido hermano Por palcito con palta Porque me hueví un día Y hasta ahora me pegan Y tú hermano ya Con esta Bueno, no importa ¿Qué edad va a tener Esa chequera? Cinco Es que no tengo chequera Pero yo uso Jesús Débito Cinco siete Cinco siete Esa interesante Cinco siete Te viene el rollo De la producción No, de la conciencia De la mortalidad O no te viene Cuando tienes familia Sí, un poco Y cierta edad Sí Porque quieres disfrutar Las etapas De tu hijo O de tus hijos En buen estado Le has dado Al clavo Tal cual Yo acabo de ser papá Hace un mes y medio Y estoy en ese proceso Y en el proceso De lo saludable Bueno, ahorita no verme Un carajo nada saludable Tiene Pero ahí vamos No, ya sé Pero mi hijo Tiene veintiuno Entonces Veintiún años ¿Y a qué es? ¿Y se dedica a? Está estudiando psicología ¿Vive contigo todavía? Vive, sí Conmigo O sea, tienes poco tiempo Para aprovecharlo Porque ya se va a quitar Bueno, vamos viendo Vamos viendo Porque a veces La gente tiene Tiene su momento Tiene su proceso ¿Tú crees que todavía Lo vas a tener en casa un ratito? Yo creo que si Conociendo Creo que sí Claro Igual está cómodo Me imagino Vives en un espacio tranquilo Debe tener su independencia Dentro de tu casa Eso es importante Y también Trabaja también O sea, estudia Trabaja O sea, creo que ese es bueno También para la autonomía Y la independencia Para ese camino Pero si uno se pone a pensar Bueno Ya llega un momento De preocuparse Por la salud Por comer mejor Por hacer deporte ¿Hace deporte? Tengo mis épocas De Por ejemplo Agarro Tres meses De Hago mi Deporte Tengo O sea, como Tengo caminadora Es lo que hago ¿En la Jato? En la Jato, sí Este Y Pero llega un momento Que O sea, yo soy inconstante No puedo O sea, tres meses O sea, qué paja Figurín, figurín Y de pronto ¡Páreme el chifón! No, de pronto Es, pucha, qué flojera Levantarse Ponerse Estás calentito acá Calentito, qué flojera Y pasa un Mañana, mañana Y ese mañana se convierte en tres meses Claro Pero de ahí vuelve Oye, sí Entonces ya estoy en el proceso Ahorita De regresar Come back Para el verano Come back Cuando ya te comienzas a sentir Mal, mal Pero ¿Te gustaba la pelota? Cuando te Sí me gusta ¿Qué cosa estás hablando? No, no, digo Ya sabes, confiado A mi causa Dicen Acá me quieren atender Chino, no seas malcriado Chino, por favor Si tú de chico Malcriado, Chino Malcriado Mereces su abeo Me encanta porque Los abeos de Chino Son los usos contra él mismo O sea, me gusta el fútbol Pero no soy pelotero Ya Ok, ok, ok Soy, este No soy coordinado Nunca he sido bueno Para los deportes Porque no Ya ¿No viste mi Este, meneíto? Sí, sí, sí Ya, por eso Lamentable, lamentable Exactamente Por eso no voy a No lo viste No lo veas tampoco Por eso te digo Le mete ganas Sí, por eso te digo O sea, menos voy a poder O sea, he jugado fútbol Me encanta el fútbol Más siempre ponen de defensa, ¿no? Pero como defensa Un macheterazo Claro Pateas a lo que se mueve Claro Totalmente Hay que saber las virtudes Que uno puede tener O sea, pierna fuerte Pum Pasa la bola O pasa el jugador Pero nunca juntos Y a mí me tenían que Que defender O sea Claro, porque no eras el más Este, aventajado físicamente Pero ibas al frente, supongo No, no, no Entonces me tenía que defender Porque yo metía a mi patada Y siempre Y salían los de mi equipo Porque siempre me iban a sacar Siempre Alguna vez me ha sacado la No, ¿te han comiado alguna vez? Sí, me han comiado ¿De verdad? Claro Yo no le pegarías a Gonzalo Torres No ¿En qué ánimo? ¿De dónde sacas esa animosidad Para comiar a Gonzalo Torres? Estamos hablando de Fulguito Antes de Gonzalete, ¿no? Antes de Gonzalete Ahora después de Gonzalete Nadie te puede haber pegado Sí, no, no Pero estamos hablando de Fulguito La cancha en todos son malos Escúchame Conozco gente Pataza, hermano Que se bronquea Cuñado Cuñado Y después se van a tomar una chela Y no pasa nada Yo en la cancha de fútbol Soy un enfermo mental Y tengo problemas graves Pero me cuesta que alguien Te gomee a ti Que te veo como Hay personas como tú, hermano No sé Orejita Flores Que lo tuve el lunes pasado Que tú dices Yo tengo mi genio ¿Quién le va a pegar? Es buena gente Tengo mi genio carajeo Puteo Así Sí Y estoy como bueno, además Con fe Disculpen que hago una vuelta Muy chiquita Pero yo tengo una curiosidad Que me cuente como músico Una cosita Por favor ¿Cómo te sientes tú De ver a esta gente A esta nueva generación Como Ale Guavil Como Que es la mariscala En el musical Y cantando Con Gisela Ponce León ¿Cómo ves tú De cerca trabajar Con esos cantantes? ¿Cómo ves la nueva generación De músicos? A mí me sorprende De hecho Un talentazo Enorme Pero siento que En mi época No habían esas oportunidades Este Porque Primero porque No había un teatro musical O no habían ciertas cosas Que hoy Se dan por sentado ¿No? Y Muchos de estos chicos Han tenido la oportunidad De viajar afuera Y formarse Inclusive Acá adentro también Hay sitios para formarse En teatro musical Y en canto Etcétera Y siento que Esas Que el mundo En general Se ha vuelto Con más posibilidades De aprender Un montón de cosas O sea Por ejemplo Cuando yo Entraba Por ejemplo O sea Por decirte La cantidad de carreras Que hay en una universidad No Y la capacidad Antes había solamente Derecho Ingeniería Así es Y se acabó Medicina Y se acabó Ahora te puedes educar Virtualmente Te puedes educar en casa Te puedes llevar talleres Cursos específicos No tienes que estar Digamos Tener una carrera Y el cartón Para valer Para mostrar tu valía Eso es increíble Y también El hecho de plataformas Como YouTube Te ayudan un montón YouTube hermano Así es Lo amo ¿Cuánto se aprende en YouTube? Yo tenía un polo Que diga acá Los tutoriales de YouTube Yo sin los tutoriales de YouTube No sería Yo aprendí a agarrar una cámara De YouTube Y hace lo que es un ISO Un obturador No tiene idea de nada Y YouTube Todo Y te voy a decir O sea En verdad Acá estamos estafando ¿Quieres aprender guitarra? Entra a YouTube Así es ¿Quieres aprender A tocar piano? Entra a YouTube ¿Quieres aprender acordes? ¿O quieres aprender A sacar una canción? Entra a YouTube Entra a YouTube O sea Pero en nuestra época ¿Quieres aprender a freír un huevo frito? También ¿Cómo se freír un huevo frito? En esa época no había nada Pero yo te hablo Yo te hablo de la experiencia Por ejemplo De aprender guitarra En una época Donde no había No había nada de eso O sea Yo tenía que ¿Y un profesor? Con un profesor Y que el profesor me Ya mira Acá está haciendo Esta vaina Y el pata lo saca Entonces Te enseñaba la oreja Para que tú puedas sacar Este con oído Tu La canción Claro Mucho más jodido Y de pronto Ah pero Pucha Los acordes Para aprender nuevos acordes ¿Cómo se hacían Los acordes? Un librito Te compras tu funky hits Tu cancionero Tu cancionero El funky hits El de bodega El de bodega No sé Tu funky Ah este es La Mi Mi menor Ah mi menor ¿Cómo es mi menor? Ah uno Ah maya Salió Gonzalete Ahí lo vi Sí claro claro ¿Te diste cuenta o no? Le metiste Qué lindo Qué lindo Soy Gonzalete Pero pero bueno Él te salió ¿Cómo es mi menor? ¿Cómo es mi menor? Se juntaba en las bandas Armaba una banda Qué hermoso momento Y ya ves tú ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo Nadie te decía nada Yo que chivolo En interacciones media Tocábamos metal ¿No? Este Y entonces en el metal Hay varios trucos O recursos técnicos ¿No? Muchos Por ejemplo El palm mute Claro ¿Ya? Que es este Por ejemplo Tocar las cuerdas Y con la parte Del dorso de la mano Este mutearlas un poquito Para que suenen De una forma Y eso Eso es como Por favor Por favor En lugar que suene así Haces Y entonces con distorsión Sonada Sonada Suena de otra forma Otro level Entonces En un momento Llegamos Oye pero ¿Por qué suena así? Nosotros tocamos Con acordes abiertos ¿Por qué suena así? Y alguien vino No Te voy a enseñar Cómo hacen Y con la palma De las manos Lo pones así Y hacen así ¡Anda! Así era Que paja Un año después Un año después Pero Lo ves en YouTube Ahorita Al toque Al toque Qué lindo La inmediatez También ha hecho El cortoplacismo Tiene sus ventajas También tiene sus desventajas ¿El reggaetón Cómo lo ves? A mí el reggaetón Alucina que sí me gusta O sea soy de Para menearse Es una cosa El cuerpo te pide meneo O sea Es otro género Completamente Diferente O sea Es una música Bailable No sé cuántos Pero hay Mucha gente Lo ve como Esto no es música No sé cuántos Esto no Pero hay un elemento Totalmente musical Que está dentro De la producción Que solamente Los que producen Música Se dan cuenta Ah eso está bien producido Esta armonía Está metida acá Y aparte Es parte de la cultura De un lugar De un espacio Que tiene que ver Con Puerto Rico Con Panamá Con el general Con Nando Boom O sea Eso es innegable El reggaetón Tiene ya una historia Desde los años 80 Así es Este Y una tradición ¿No? El reggaetón de la mata El dembow Por ejemplo Es la base Del reggaetón Y está En lo que nosotros Conocemos como el general Igual Es el artífice Del reggaetón Sin duda alguna Lo que sí debo decir Es que a mí todavía Me hace un poco de ruido Cuando voy a un concierto De reggaetón Por ejemplo Ayer fui a Bad Bunny Antes de ayer Increíble Show Bad Bunny la rompió Yo lo considero Que el pata En su género Es un monstruo Stop Y el estadio se caía Pero a mí todavía Me hace ruido Y eso de repente Es una cosa muy personal ¿Qué cosa es ruido? Me hace ruido en la cabeza Ah ya dijiste ruido Sí, sí, ruido Ah, no, no, perdón Ruido Y ir a un concierto Y que salga Y que la música salga De una pista Y no de músicos Eso me da como Está bien Pero a mí todavía ¿Así fue? Ah, no, no fui La mayoría La mayoría de artes Se presenta con banda ¿Y tú cómo crees que Se presenta con banda? Yo he visto a Yankee Varias veces Con pista Siempre hay Bad Bunny con pista No, pero eso Lo que pasa es que Hay un malentendido Hay alguna canción Donde tienen unos cuantos músicos Pero generalmente es con pista Hay un malentendido En lo que es una secuencia Y lo que es Es una pista Una pista es completamente Sin instrumentos Una secuencia Es una base A la que se suman Otros instrumentos por encima Por ejemplo A ver, o sea No, no, pero me dejo explicar O sea, no hay Que lo hace Coldplay también Lo hace Coldplay Lo hace Depeche Mode Por ejemplo Pero no hay músicos Ah, no había ni un músico Ni un músico A eso me refiero O sea, de repente Me estoy hablando mal de pista Salía él Con un cooler La gente se caía Seguramente no lo necesita Y está bien Pero a mí Me hace ruido Que estoy viendo Una cosa musical Y no veo Un tipo con una guitarra Un bajo Una batería Una conga No hay No hay No hay Raro eso Y me pareció raro A la gente no le interesa A la gente Bad Bunny llena el escenario El solo Es un crack No me malinterpreten Pero yo estoy reparada En esto que estoy escuchando Pero de repente Solamente es una parte No, todo el concierto ¿Todo el concierto El solo? El solo Bailarines Gente que hace Cosas lúdicas Pero solamente al final Cuando ya estaba Por salvar el concierto En el momento que él vuela Digamos en esta palmera Meter en el escenario Unas cuantas congas Un saxo Y un par de cosas Para acompañar las últimas canciones Pero durante las dos horas Una hora 45 No ves un solo músico En el escenario Eso sí Sí, ahí sí Ahí sí me agarraste Porque tendría que ver Particular Básicamente el Ni un tecladista Por ahí metido Durante todo el primer momento Nada Siempre estoy seguro Porque yo los buscaba Los miraba Recién aparecen Luego que él sale en la palmera Y claro El escenario se queda como Desatendido Y aprovechan para meter Esos instrumentos Pero no es esa cosa Que ves al músico Que se mete un solo En un concierto Que me pareció raro En ese sentido Daba esta cosa nostálgica De dónde está la guitarrita El teclado La trompetita Hermano Sácate un viento La guitarra ha dejado de ser Por ejemplo El instrumento O sea, tanto así Que Ahora el instrumento es esto El sintetizador Y el chaca chaca Tanto así Que hay No me acuerdo cuál No sé si Gibson O Fender Está teniendo problemas Para vender guitarras En realidad Ha habido Ha habido eso Porque ha bajado El consumo De guitarras Porque la presencia De la guitarra En la música popular Ya no es tan fuerte Como grande Ahora tienes la guitarra Con un botón Y chao No porque Nunca el sonido de la guitarra Está dentro Claro Pero para un sample De una canción Por ahí Lo puedes resolver Con tu laptop Y es más barato Tener una Antes la guitarra Punteaba Y hacía solos Y ahora eso se ha cambiado Por una figura Que se llama el chanteo Que es cuando el rapero Comienza a hacer Y comienza a hacer La parte rapidita Digamos picadita Entonces esa parte Ya ahora se le llama chanteo Que normalmente viene Después del coro Después del coro Venía el punteo De Slash Y todo el mundo Que ha pegado En Slash Hermoso O a Cerati Que se yo Claro que es el momento De catarsis El momento de catarsis Que es el solo Ha sido reemplazado Por el chanteo En realidad Este Y que es como Un quiebre El quiebre Y es válido Solamente que me Repare en eso Y quería soltarlo Pero ya volverá La guitarra Yo estoy seguro Que va a salir Una banda Que va a romper Con todo Y va a cambiar El orden de cosas Y va a empilar Porque siempre hay Esa cosa retro Siempre vuelves Algo Reciclas Muy bien Yo espero Espero Bueno no sé Tengo fe De repente es más fe Que No sé Más fe Más fe Que Los pies en la tierra Tienes más fe Claro Me gustaría que no quiebre Ibsen O que no quiebre No claro Hay que apoyarlos Chino Finácialos Pero tú que estás así Rompón ahora Con los proyectos Y las cosas que estás haciendo No el señor Es el que se va a volver El productor Ahora ya me di cuenta Que de acá cinco años Su proyecto es ser Productor de sus propios Para que trabajen otros No el productor Trabaja más que el resto Esa es la verdad Esa es su meta Bueno sí O sea Ser autogestionario Esa es la Creo que eso es lo que se necesita Totalmente Muy bien Con saludación Un gusto que hayas venido A esta conversación No entrevista Siempre lo digo La gente no me cree Pero eso es Y nada Siempre es un gusto verte Me alegro que estés En un montón de cosas Proyectos Y que te hayas subido A sacudir del sacudón ese Que fue lo que has vivido Últimamente Es difícil en realidad Hacer una conversación No es tan fácil Porque generalmente Cuando uno entra Y se da una entrevista En la entrevista Pregunta, respuesta Pregunta, respuesta Pero la conversación Me parece siempre más agradable De acuerdo Suscribo el pensamiento Y lo que acabas de decir Al cien por ciento Aquí estamos tratando de hacer eso Y humildemente a veces no sale Creo que hoy día ha sido Una de esas veces Así que Aplausos para los tres Un honor Con Chino también Gracias a ustedes Nos vemos pronto Gracias Lengüero Nos vemos en la siguiente Todos los lunes Tu podcast favorito Chao Si te ha gustado esta conversación Y quieres ver más Suscríbete a la comunidad premium De la lengua Desde 8 soles Tenemos tres categorías Con diferentes beneficios Y ahí vas a poder Realmente conocer Al cien por ciento A todos nuestros invitados Ponemos cosas Que no podemos poner aquí Por diferentes motivos Y la idea de esta comunidad Premium es abrirte La puerta a ti Para que entres Y seas parte De lo que pasa en el estudio Es una comunidad Donde no guardamos Absolutamente nada Así que Espero que te unas Que puedas apoyar Este proyecto Y que seas parte De la comunidad premium De la lengua Ahí nos vemos Esto es La lengua Auspiciado por Cambista La primera casa de cambio Digital del Perú Lenovo Smarter technology for all Papayons Mejores ingredientes Mejor pizza ¿Qué es lo que pasa en el estudio?